Y es lógico, el centro histórico de nuestra ciudad es único y tiene un gran atractivo en cuanto a lo cultural. Por eso es que para nosotros es un privilegio tener al edificio carolino, así como tenemos a muchos edificios más bajo nuestro cuidado, pero en particular el edificio carolino es el corazón de nuestra institución. Aquí o de aquí han salido una gran cantidad de universitarios que ahora son profesionistas exitosos. Recorrieron sus patios, recorrieron sus escaleras y cada uno de los rincones del carolino, como en ese entonces, el día de hoy se llenan de vida. Doscientas cincuenta presentaciones editoriales tendremos en esta ocasión. José nos hace favor de acompañarnos en algunas de ellas y de antemano le agradecemos todo su respaldo. No me queda más que agradecer a todas y a todos los que han hecho posible que podamos reunirnos hoy de nueva cuenta en este fabuloso escenario.